Hola que tal, yo soy Laspik, también conocido como Benjamín Fuentes por mis amigos y como muchos de ustedes sabrán, soy un creador de contenido de League of Legends El motivo de este video es para apoyar a mi equipo favorito en este mundial de League of Legends SKT Como muchos se imaginarán, le tengo muchísimo cariño a SKT Han ganado 3 copas del mundo y me parece que este año deberían volver a su sitial y llevarse la puerta corona de vuelta a Corea SKT actualmente tiene uno de los mejores jungleros del planeta y también uno de los mejores AD Carry pero si hablamos de mejores jugadores, tenemos que hablar de la leyenda viviente el Messi de los eSports, si amigos míos, Faker así que los invito a todos a ver este mundial de League of Legends y apoyar a SKT tal cual como yo lo hago ya que de la mano de Faker, T y compañía, sin lugar a dudas, la vuelta vamos a dar y el cuarto título volverá de donde nunca debió salir ¡A Corea!